Caminar por una larga avenida Sentir tus manos sobre las mías Observar como te rosa el viento Enredar en tus hermosos cabellos Vivir con la esperanza de vernos Sentir que no es un soplo la vida Vivir si vives tú Morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu hache Pero llega el día menos deseado Y te alejas De ese ser tan amado De ese ser tan amado ¿Dónde estás, maldito? Es que estás muerto Abre la puerta, pi! Abre la puerta, pi! ¿Vos es el doctor Perrier? Sí, sí, sí Necesito su ayuda, por favor Siéntelo Vamos a sentarlo Déjeme ver ¿Qué pasó? Luego le explico, doctor Por favor, mi compañero se está desangrando Perdón, perdón Perdón, perdón Le explico después, por favor Ayúdeme Ayúdeme Hay que llevarlo al consultorio Hay que sacarle la bala de inmediato Llamaré a mi ayudante Vamos ¿Dónde te lo pensaba llevar, maridito? No la vas a ver más nunca Porque no eres hombre para ella Ni para ninguna de las mujeres No eres hombre, simplemente ¿Dónde te lo pensaba llevar, maridito? Párate, loco Póngase firme ¿Cuántas ratas mataste hoy? ¿Los cuartas rezo? Mucha, mucha, señor Mucha, mucha Un momento ¿Cuántas mucho? Catorce, trece, diez No sé, señor Ahora sí que vas a tener Con quien mata a las ratas, loco Hay información De que por ahí Y que traen a tu hermano Hermano Yo no tengo hermano Yo nací De una mata De una mata Muy gracioso, ¿no? Así que no tienes hermanos Y solo veremos El coronel Montero viene a interrogarlo en persona La limpieza La limpieza, lo mejor Para terminar con la rata La limpieza, sobre todo Siempre, siempre La limpieza Te aseguro Que si es el hermano Le va a durar Muy poco Un loco Otro loco Luis Ahora no te escaparás Adiós para siempre Simón Leal Ramera del demonio Te voy a matar Ven acá ¿Dónde vas? Te voy a enseñar Quien soy yo Vámonos y me llévame contigo, por favor Si quedas conmigo ahora No hay regreso posible Te seguiré hasta el fin del mundo Hasta el último de mis días ¿Qué va a pasar? Contigo no tengo miedo de nada Y si tenemos que luchar contra el mundo Los dos solos lo haremos Toma Toma, cálmate Cálmate, Azucena Toma las últimas gotas De mi última botella En este último día Del juicio final Lo volveremos a ver Pollo No digas eso Azucena Lo vi en su mirada Cuando nos dijo Adiós Un adiós para siempre Pollo Pero ¿Qué pasó ¿Qué pasó a Azucena? Este arresto debe ser Con una contería Se le venció el pasaporte No pagó el impuesto del trabajo Qué sé yo ¿Qué pasó? Es algo un poco más grave que eso Pollo Es algo que nunca te quisimos contar Ven acá, Azucena ¿De qué me estás hablando? Ay, Pollo Y descubrieron a morir ¿Lo descubrieron? ¿Pero lo descubrieron Haciendo qué, Azucena? Ay No tiene sentido que siga ignorándolo En el castillo de la Barranca Hace más de 20 años Hay un hombre preso Por haber filmado Un horrible asesinato En el cual estaba involucrado Un militar Sí, pero ¿Pero qué tiene que ver Morís con eso, mi amor? Ese hombre Es el hermano de Morís Y Morís estaba ahí Cuando Cuando filmaron esa masacre Su hermano, Jean Paul Lo metieron preso Pero a Morís No lo pudieron atrapar Por San Gerardo Por San Gerardo Pero Pero ¿Por qué Morís No me contó esto? Con razón Simón y él Insintieron tanto En venir a esta feria Me metieron la idea De venir aquí A como diera lugar ¿Pero por qué? Pollo Simón y yo teníamos un plan Íbamos a sacar Al hermano de Morís De la cárcel Porque además Él sabe dónde está Esa película ¿La película? ¿Pero por qué Es tan importante Esa película? ¿Por qué? ¿Por qué toda esta locura Después de tantos años Por una maldita película? ¿Por qué, mi amor? Las personas Que asesinaron En esa película Son los padres De Simón Y él necesita saber Quién fue el asesino Oh, Dios mío Dios mío Pobre Morís Pobre Morís ¿Por qué? Morís Fabré Hermano de Jean Paul Fabré No tengo nada que decir ¿Sí tiene? Una manera bien ingeniosa Para entrar al país ¿No? Se pone a trabajar En una feria Francisco de Paula Calcaño Mueve su influencia Para gestionar Los permisos Correspondientes Y lo hace Porque él mismo Le alquila De los terrenos Eso le da La oportunidad De entrar al país Sin que nadie Le ponga Ninguna objeción Quiero hablar Con el representante Diplomático De mi país Lo hará Pero después Que hable conmigo ¿Y usted sabe de qué? No tengo nada Que decir Regresó Porque su hermano Está aquí Estaba a gestionar Su libertad Puede lograrlo Todo lo después De Darnos la información Que necesitamos Después de eso Podrán irse a Francia Los dos Sin ningún tipo De problema La palabra libertad Es una joya Poco apreciada Por estos lados Se puede creer En ella Pero nunca Se le ve Filósofo Bueno Mejor Los filósofos Hablan mucho Y aquí Lo enseñamos A hablar ¿Ha visto Por la calle De la barranca A un hombre Con un machete A la espalda Cuyo mango Es un hueso Lo ha visto ¿Verdad? Es llamativo Es el hermano Menor De la muerte Le gusta leer La mente De la persona Pero cuando No lo logra Se enfurece Él tiene Sus mañas Para enseñar A hablar Y es extraño Porque es un hombre De muy poca palabra No me asusta Coronel No, yo no Yo odio Esas cosas A mí me gusta Hablar con hombres Inteligentes Pero cuando no lo son Y se ponen Terco como usted Entonces se lo paso A Macabeo Ya debe estar Por llegar Sabía una cosa Maurice Fabré Usted es el único hombre Que puede llevarnos Esa película Y no Lo vamos A dejar escapar No 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 ¡Gracias! Perdóname, hija, pero no puedo permitir que esto prejudine tu padre. Algún día, cuando logres entender lo que es el amor y la lealtad, me entenderás. Ven, siéntate aquí. Parece que hasta la naturaleza está en contra de nosotros. ¿Tienes frío? Sí. Pero no me importa. Además ya se me está quitando. Me estoy calentando aquí, así, contigo. Comiste algo antes de salir. No quiero que te enfermes, esto va a ser muy largo. Simón, ya no tengo frío, ni hambre, ni miedo. Y aunque lo tuviera, me bastaría con tocar tu pecho, con besar tu cuello. La felicidad de estar contigo puede más que todo. ¿A dónde pensaba llevarte Francisco de Paula? No lo sé, no quiso decirlo. Carmelina vino a avisarme que lo había escuchado hablar por teléfono. Ponerse de acuerdo con alguien para llevarte a algún sitio. Encerrarte. Con el pretexto de que estabas loca. Por razón no dijo nada. Ay... Dios mío, no puedo creerlo. No, yo sí. Un hombre que es capaz de golpearte, de él espero cualquier cosa. Ni siquiera por eso sospeché. Hasta que estábamos en el camino. No pienses más en eso. Ahora estás conmigo. Es que no puedo creerlo. Yo conozco a Francisco de Paula desde que era niña. Bueno, creía conocerlo. Pues ahora lo conoces. Es un hombre terrible. Peligroso. Ni pensar que me llevaba caramelos cuando era niña. Yo jugaba en sus piernas. Era... Era como... Como un tío. Creo que llegué a llamarle padrino. Lo que imaginé que podría tener un corazón tan... Tan oscuro. No sé cómo de una mujer tan noble como doña Leonor... Pudo nacer un hombre tan despreciable. Sí. Si no fuera porque conozco la familia de toda la vida. Diría que Francisco de Paula no es un calcaño. No. No. Documento de adopción de Celso Calcaño. Hijo de Petra Cartaya y Clodomiro Torreal. Salva. ¡Cuántos años! ¡Petra! ¡Magnífica mujer! Dios la tenga en su gloria. No puede ser... Si esto también está aquí. ¿Cómo? ¡Dios mío! El documento de adopción de Francisco de Paula no está aquí. ¡Dios! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Nadie se murió, gracias a Dios. ¡Mamá! ¡Ay! Interrumpiste un sueño rarísimo. Imagínate que yo iba por una playa... ¡Ya! 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 ¡Por favor! Tú me cuentas eso. Mañana, hijita. Ahora estoy muy preocupada. ¿Qué pasó? Bueno, ¿tú recuerdas dónde ocultamos nosotros los papeles de adopción? ¡Ay, mamá! ¿Y me despiertas para eso? Están en el secretario de Oscar Enrique a mano izquierda. Ya lo sé, hija. Ya lo sé. Y tengo los papeles. Ya. Y tú, a esta hora, estás buscando papeles. Te estás poniendo maniática, mamá. Hija, es que estaba buscando algo que me interesa, que después ya te contaré. El caso es que encontré el documento de adopción de Celso, pero el de Francisco de Paula no está. ¿Cómo es eso? ¿Se estaban juntos? Bueno, de eso quería asegurarme. Es que hace tanto tiempo que... Mira, y más nadie ha revisado esos papeles. No. Nadie más. Bueno, tú le dijiste a Simón que buscara los documentos de su padre, pero él no habría buscado eso. ¡Ay, me muero! ¿Y si Francisco los agarró? No. No, no. Francisco de Paula jamás habría revisado ese lugar, mija. Bueno, al menos eso es lo que creo. ¿Y si lo hizo? ¿Y si Francisco de Paula se enteró que es adoptado igual que Celso? ¡Ah! ¡Caramba! ¡Pero si es don Francisco! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Me asaltaron, Fígaro. Pero ni el ladrón ni lo que me robó verán la luz por mucho tiempo. Déjeme ver, don Francisco. Yo soy enfermera diplomática. ¡No me toques, Fígaro! Llévame a la barranca de inmediato. Vale, vale. Vamos, vamos. Vamos a la barranca de inmediato. Ahí, cuando lo vea su esposa, pobrecita, irá tan asustada después de... ¡Ya cállate, Fígaro! ¡Y llévame a la barranca! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Te pagaré! Vale, no cal que me pague nada, don Francisco. Poco a poco, poco a poco. Ahí, que lo necesito vivo. Vale. Ay, mamá, me muero si Francisco se entera. ¡No puede ser! Cuando Celso descubrió que yo no era su madre, hubo una tragedia en esta casa. Esa es la razón, porque yo evité a toda costa que Francisco se enterara también. ¡Ay, Dios nos libre! Es que Francisco se siente tan orgulloso de nuestro apellido, mamá, que una cosa así lo mataría. ¿Te imaginas si se entera que es un recogido? Me mela, no repitas esa palabra. Para tu padre, un hombre tan noble, tan caritativo, Francisco de Paula y Celso eran también sus hijos, al igual que tú y Oscar Enrique. Es verdad, mamá, perdona, discúlpame. Ay, papá nunca abandonó los empleados. Y si hubiera vivido un tiempito más, hubiera recolido a todos los huérfanos que dejaron las montoneras. Ay, Dios. Pero tú me has puesto a pensar. ¿Y si Francisco recogió este documento y se ha enterado de su origen? Ay, vamos a ver, mamá. ¿Tú crees que si él se enteró, sería el mismo cariñoso contigo y conmigo? No. No, estaría lleno de rencor y resentimiento. Debe ser como tú dices. Yo puse ese papel en otra parte y ahora no me acuerdo. Ay, pero ojalá, ojalá, Memela. Porque yo no quiero pasar con Francisco lo que tuve que vivir con Celso. ¿Te recuerda algo esto? Me recuerda la noche en donde Lola Lanaconda conoció al mercenario. Y se enamoró de él. ¿Se enamoró? Sí. Esa misma noche. Solo que Lola Lanaconda era demasiado tonta para darse cuenta. Ahora sé que te amé desde el primer instante. O quizá desde antes de conocerte. No importa decirlo. ¿Y por qué habría de importarte? A mí no me importa decirlo. Te amé desde el primer momento que te vi. Pero me di cuenta solo cuando logré abrir las esposas. Y nos separamos. No debiste abrirlas nunca. Ahora los dos somos escapistas. María Teresa, júrame una cosa. Juro. No, espera. Es algo muy serio. Tú y yo somos verdad. Eso es lo que seamos. Por eso entre tú y yo no cabe otra cosa que no sea eso, la verdad. Por Dios, júrame. Que pase lo que pase, nunca vas a tener miedo de decirme lo que piensas y lo que sientes. Lo juro. Aunque sea doloroso. Aunque en ello vaya mi vida. Porque soy la mujer más afortunada del mundo. Porque mi primer amor es el único. Y será también el último. Porque pase lo que pase, nunca amaré a otro hombre. Porque para mí, el único hombre en el mundo, aquel para el que se creó la palabra hombre. Se llama Simón Leal. El que me enseñó que es la libertad, el que me hizo abrir los ojos y por el cual daría mi vida, sin dudarlo un solo instante. No, no, no. Uno de los ojos a la tuya. Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si nos entendemos, Fabré. Yo le voy a hacer la pregunta. Usted la va a contestar. Y si no, es de su agrado. Entonces... va a conversar con Maccabeo. ¿Eso se entiende? Usted comete un error, coronel. Yo no tengo nada que decirle. Digamos que ya perdió una oportunidad de la tres que pensaba darle. Y yo le voy a refrescar el pensamiento. ¿No te recuerda una película... que se filmó en un terreno cercano a la barranca? No sé de qué me está hablando. Se perdió la segunda. Espero que no sea tan torpe como para perder la que le queda. En esa película murió una pareja. Un hombre y una mujer. Ustedes lo filmaron todo, yo lo sé. ¿Dónde está esa película, francés? Se le olvidó mencionar al militar asesino. ¿Por qué tanto interés después de tantos años? ¿Acaso fue usted el que los asesinó? De verdad, los lamentos, señora. Ya el último tren salió para la barranca. No puede ser. ¿Y hace mucho que salió? Hace mucho, señora. Ya a esta hora debe estar llegando a la barranca. Bueno. Entonces, esperaré aquí para tomar el primer tren de la mañana. Muchas gracias. 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 Aproximo. Pensé que me iban a llegar nunca. Ay, señora, fue larguísimo. Estoy durmiendo todo el camino. Sí. Yo estoy verdaderamente agotada. Sí, señora. Déjame que te ayude con esto. Ay, gracias. ¿No has dormido bien, verdad? No, hombre, que voy a dormir ahí. Es más, molesta porque mi viaje fue un fracaso total. La película nunca llegó. Nadie mandó ese material. ¿Y entonces en qué otro lugar puede estar? No sé. A lo mejor no ha salido de la barranca siquiera o a lo mejor hasta la tiene la EFE civil. Hablaste con Simón. Le dijiste todo. ¿Me contaste? Por aquí han pasado muchas cosas, Jacinta. ¿Qué? Y una de ellas es que Simón... ¿Qué? Ya no está en la barranca. ¿Cómo? Como lo oyes. Maximiliano Montero lo echó de la barranca para siempre. Debemos dormirnos ahora. ¿Qué? Que debemos dormirnos ahora. Mañana tenemos que alejarnos de la barranca lo más que podamos. Ojalá tuviéramos agua narito. Bueno, no tiene caso preocuparnos ahora. Ya mañana resolveremos cómo irnos de aquí. Mañana. Mañana tendremos a todo el ejército del país buscándonos. Pues no tenemos otra alternativa que sobrevivir. Estoy seguro de que podremos alejarnos de aquí. Duerme. Ya mañana veremos. ¿Y si nos agarran? Escucha una cosa. Lo único que tenemos que tener muy claro... ...es que no podemos permitir que nos encuentren. Porque si así fuera... ...tu padre y Francisco de Paula se las arreglarían para separarnos. Y no nos dejarían vernos nunca más. No, ni lo digas. No nos encontrarán. Países muy grandes. Casi la mitad de selva. No nos encontrarán, señor. Pensé que podíamos entendernos bien, pero veo que me equivoqué. Usted no me contestó, coronel. Aquí las preguntas las hago yo. No, usted participó en una conspiración y debe pagar por eso. Yo tengo un expediente que cerrar. Yo no creo debería haber sido testigo de un crimen horrendo. Yo no lo pedí. Yo no lo pedí. ¿Dónde está la película? No lo sé. Esa película nos fue decomisada hace años. Juan Cabeo. Juan Cabeo. Juan Cabeo. No lo sé. Juan Cabeo. Juan Cabeo. Juan Cabeo. Juan Cabeo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahora es la oportunidad de preguntarle acerca de Simón ¿Tú te puedes encargar de llevarte eso? Sí, 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 no te preocupes No tardes mucho y tranquilízate Él sabe que Simón es tu hijo Y sus razones tendría para hacerlo ir Eso es lo que quiero saber Hola Hola ¿Quieres subir? ¿Vámonos de aquí? No Lo único que quiero saber es qué pasó con mi hijo ¿Por qué lo botaste de aquí? No quiero hablar de eso ahora Estoy cansado Maximiliano, yo necesito saber qué pasó con mi hijo, Simón Ya basta de Simón Ese patán que dice ser tu hijo ya me colmó Me encontré acostándose con mi hija Ellos se aman Al diablo el amor Al diablo con el amor ¿Y eres tú quien dice eso? Mi hija se convirtió en la ramera de este pueblo por culpa de él Ya lo eché de aquí Y no le corté el cuello y la cabeza porque... ¿No fuimos tú y yo así? ¿Acaso no te correteaba mi papá por las calles a ti? ¿Y no te subía por las cercas y por las ventanas para verme? No fue así, nuestro amor Sí Fue así, Jacinta Pero tú no estabas comprometida Ni mucho menos casada Eras libre Éramos libres Ah Entonces tú le vas a poner condiciones al amor Me lo pones a mí Hay un límite No puede ser de otra manera Tal vez sea un error Que exista ese límite Tal vez he sido una tonta Tal vez perdí la confianza y la vida Por dejarme arrastrar por el rencor Pero el amor Rompe todas las barreras No puedes No puedes culparlo a él por eso Siento que Mi vida se derrumba Mi familia Mi propia existencia Pienso que tengo las manos vacías Y vacío el corazón Siento que Algo se derrumba a mi alrededor Estoy solo en todo esto No es verdad Yo estoy aquí No es verdad 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 ¡Fuera! 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 ¡Maldita! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quítamela de encima! ¡Por favor, quítamela que me están comiendo vivo! ¡Quítamela! ¿Qué? ¿No le dijo que usted era el jefe civil de este pueblo? ¡No te burles de mí, maldita! ¡Que esto me lo vas a pagar muy caro! Lo amenace porque no está en condiciones de hacerlo y yo no estoy de muy buen humor. Esas ratas son menos peligrosas que usted porque ellas atacan porque tienen hambre. Usted lo hace porque es un enfermo. Dame agua. Me estoy muriendo de sed. Me estoy muriendo de hambre. Lo supuse. Aquí le traje pan fresco y agua de manantial. Dame agua. Por favor. Todavía no. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea mil veces! ¿Hasta dónde quieres llegar? Sinceramente, no lo sé. Siento que me monté sobre un tigre y que si me bajo, me puede comer. De eso no te quede la menor duda. Y sé que no me vas a matar. Tú no eres capaz de matar ni a una cucaracha. No soy capaz de matar. Es verdad. Pero sí puedo dejarlo morir aquí y alejarme para siempre de este sitio. Y pensar que... que no fui yo. Que fue un sueño. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¡Sabandija! Podría hacerle pagar por lo que me hizo durante mucho tiempo. Verlo ahí, degradarse y consumirse. Pero tengo problemas. Y usted me tiene que ayudar. ¿Yo te tengo que ayudar? Está bien, pide. Pide. ¿No ves que estoy en condiciones de hacer todo lo que tú quieras? A mi amigo Maurice se lo llevaron al castillo. Pero... no es tan malo. Ahí le dan comida, le dan agua. Está mejor que yo. Te lo suplico. Dame... un trago de agua. No se lo voy a dar. Vale. Su vida está ligada a mi amigo Maurice. Muere él. Muere usted. Muere usted. Es que lo que quieres que yo haga. A mi no me importa tu amigo. Yo no lo metí preso. Ni siquiera sé por qué lo hicieron. No tiene alternativa, jefe civil. Cambio la vida de mi amigo Maurice por la suya. Bien. Bien. Fraktion, bien. la venida, sentir tus manos sobre las mías, observar cómo te rosa el viento, enredar en tus hermosos cabellos, vivir con la esperanza de vernos, sentir que no es un soplo la vida, vivir si vives tú, morir si mueres tú, darte el amor que siento, amores de provincia, los que nunca se olvidan, los que siempre recuerdas y a cada instante, no puedes olvidarlos, porque forman parte de tu ayer, amores de provincia, los que nunca se olvidan, los que siempre recuerdas y a cada instante, no puedes olvidarlos, porque forman parte de tu ayer. Si regresas algún día a la misma calle, y te encuentres el ser que tanto amaste, traerás aquellos bellos momentos, que siempre fueron, un gran amor de provincia. Pero llega el día menos deseado, y te alejas de ese ser tan amado. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Vos es el Dr. Perrier? Sí, sí. Necesito su ayuda, por favor. Siéntelo. Vamos a sentarlo por aquí. Déjeme ver. ¿Qué pasó? Luego le explico, doctor. Por favor, mi compañero se está desangrando. Perdón, perdón. Le explico después. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme. Hay que llevarlo al consultorio. Hay que sacarle la bala de inmediato. Llamaré a mi ayudante. ¡Vamos! ¿A dónde te lo pensaba llevar, maridito? No la vas a ver más nunca porque no eres hombre para ella. Ni para ninguna... ¡No eres hombre, simplemente! Música Vivir si vives tú Morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de... Tu haces Música Música Caminar Por una larga avenida Sentir Tus manos sobre las mías Observar Como te rosa el viento Como te rosa el viento Enreda En tus hermosos cabellos Vivir Con la esperanza de vernos Sentir Que no es un soplo la vida Música